Música Zapateros, peluqueros, costureras y hasta antigüedades. Todo eso se puede encontrar en estos pasillos de las galerías subterráneas de la 9 de julio. Después de tres meses de obra, reabren sus locales, pero también las historias albergadas aquí durante más de 60 años. Cuéntanos cómo se llama y hace cuánto que trabaja acá. Porfiria Vázquez y hace 35 años. Mi nombre es Alberto Moreno y estoy acá en la galería desde septiembre del año 79. Y el local se llama Apolo 11 porque del día que pisó la luna se inauguró este por el Apolo 11. ¿Qué significa esta galería para usted? Mi casa, porque vivimos más acá que en nuestra casa. Mi segunda casa. Yo entro a mi casa, obviamente, hace 40 años que vivo al mismo lugar. Saludo a los vecinos, que son mi segunda familia. Es una familia que uno un poco elige. Y entro acá y se doy cuenta que es mi segunda casa. Todos se conocen, nos contaban hace un rato, casi como una familia. Es una familia. Todos los días nos encontramos acá. Es una familia. He logrado sobrellevar el tiempo acá adentro. Le puedo decir que está bien envejecido acá adentro, que no es poca cosa. Pero bueno, la verdad que estoy agradecido. Con los oficios y rubros más variados, las galerías renovadas todavía conservan su esencia clásica y porteña. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.